El Equipo Águila Como lo mencionamos anteriormente Para nosotros es un compromiso De nuestro equipo El trascender Y de hecho esa es la mentalidad Para eso hemos trabajado Sabemos que no es fácil Sabemos a quien nos enfrentamos Tenemos mucho conocimiento Porque en estos tiempos Quien no se conoce políticamente hablando Muchos estudios sobre La idea, los conceptos de cada quien Y lo fundamental para nosotros Va a ser Evitar cometer errores Que nos han costado quedar fuera de las champús Siguiente pregunta por favor Adelante Profesor Olivas Mencionando esos aspectos Como podríamos observar O como saldría a jugar prácticamente Con que propuesta saldría Para enfrentar a los deportivos Ahí las tomando en cuenta Que ustedes también Tienen la posibilidad De definir este pase También jugando en condiciones de local Orden Disciplina Entrega Eso es fundamental para nosotros Ya la idea la veremos desarrollada En el concurso del partido De hecho Siguiente pregunta por favor Analiza hacia Adán Buenas tardes En esta ocasión para el jugador Manuel Rosas ¿Cuáles son las expectativas También de sus partes Que vas a sudar la camiseta El día de mañana acá Y teniendo en cuenta Que vas a tener Una oportunidad de oro En esta ocasión Porque recordemos Solo va a haber un grupo Para la siguiente fase de la liga En esta nueva Faceta Pues En este torneo Creo que De ida y vuelta Tenemos la oportunidad De ellos a nosotros Aprovecharlo en casa Venimos nosotros A proponer aquí En De visita Queremos llevarnos Un buen resultado Sabemos que no va a ser fácil Como lo mencionó el profe Estamos hablando del águila Como lo dijo anteriormente Por aquí Refrente del fútbol Salvador Pero con todo el respeto Creo que nosotros Venimos a Hacer bien las cosas Y pues enfocados en eso Hemos trabajado para eso Así que El día de mañana 95 minutos Y Dios diga ¿Ustedes preguntan más por favor? Otto Buenas noches De Nectalino La de la Paz en Nicaragua Ha tenido Ha estado Casi 14 años En el Relestelí Este tiene Un gran plantel Y me gustaría saber Si este es uno De los planteles Más importantes En los cuales Ha contado En toda tu trayectoria La verdad es que Mientras no se den Los resultados positivos En este tipo de competencias No podemos hablar De cuál es el mejor equipo A mí me gustaría Que este sea Este sea el mejor equipo Si trascendemos Creo que lo va a ser Porque en otro Hemos fallado Y como lo mencionaba Anteriormente Estamos aquí Para ajustar Para evitar Cometer errores Y ser contundentes Con una propuesta Futbolística Que se note Dentro de la cancha Y de hecho Creo que hemos ganado Mucho en esas participaciones Igual con la selección Mucha experiencia De jugadores jóvenes Y esperamos dar Ese salto En esta serie Profesor Buenas tardes Bienvenido A El Salvador Preguntarle Cómo podría definir Usted El juego De Real Estelí Y qué es lo que Mía más complejo De su rival En el Club Deportivo Águia Bueno La verdad es que Nosotros hemos venido Evolucionando De una manera positiva En cuatro momentos Del juego Lo más importante Es tener esa mentalidad Positiva Dentro de él Para desarrollarnos Con lógica Para hacer En este caso Para sacar El resultado positivo Que nos permita Pasar a la otra ronda Y de hecho Sabemos a quién Nos enfrentamos Como les decía Anteriormente Nos conocemos Los análisis Solan ahora Y lo único Que nos queda Es tener en cuenta Que si nosotros Queremos Pasar esta ronda Debemos de tener Una propuesta Mucho mejor Que la del equipo De Águila Que lo consideramos Un gran equipo Y de hecho Es así Esto no es fácil A veces se dice Esta es la oportunidad De Real Estelí Tenemos enfrente Un gran equipo Y tenemos que Redoblar esfuerzo Y es importante El estado alímico La experiencia Que han adquirido Nuestros jugadores En las líneas anteriores Y eso es lo que Nos puede sacar a fuego Buenas tardes Soto Tenía dos bajas Anunciadas Para este partido Desde mucho antes Jason Casco Y también Luis Manuel Galeano Pero el pasado viernes Josué Quijano Salió por una lesión Y sabemos que En un equipo de fútbol No hay imprescindibles No hay indispensables Pero sabemos De la calidad De Quijano Por ese sector ¿Cómo afronta Real Estelí? ¿Cómo afronta Subtécnico Este partido Contra el club Deportivo Águila Con esa baja Tan importante Que tiene este conjunto? De hecho Como es común La verdad Que todos son Importantísimos En la idea En el concepto Sin embargo Hay jugadores Que están detrás De ellos Que vienen desempeñándose Y haciendo una labor Loable Dentro de la cancha Y han adquirido Mucha experiencia El hecho de no ser titulares Es porque Quizás en este caso De que estamos hablando Quijano Tiene algunas características Diferentes Y por eso Nosotros pensábamos Que era el dueño De la posición Sin embargo Lo expresaba yo Tenemos jugadores Que han venido Trabajando Quizás no Un 100% De titulares Pero creo que Van a desempeñarse Igual o mejor Que en el caso De los titulares Que no estarán con nosotros Agradecemos Su presencia A ambos A ustedes Pediendo de comunicación Por acompañarnos En la conferencia De liga Con la CAF Tenemos 15 minutos De apertura Y el reconocimiento Que le va a hacer el equipo Para que nos pueda acompañar Gracias Las palabras De el director técnico Del Real Estelí Otoniel Olivas Y del zaguero Lateral Manuel Elmeño Rosas En relación al partido Que afrontarán Contra el club Deportivo Águila Este miércoles A las 6 de la tarde En el estadio Cuscatlán Enseguida El equipo norteño El plantel Realizará el primer entrenamiento Reconocimiento De cancha Y entrenamiento En este coloso Para donde nos enfrentarán El duelo De este miércoles Se espera Que Haya una Una buena Fluencia De fanáticos De ambos lados Algunos nicaragüenses Que harán el viaje Desde Nicaragua Nicaragua Para poder apoyar Al equipo esteliano Como lo han hecho En ediciones anteriores No obstante Es tan duda Que pueda llenarse Las 35 mil plazas Que hay Para este estadio Imágenes Del coloso Un estadio Grande Gigantesco Ya el equipo esteliano Está regado En el campo Realizando calentamientos Previos Y Enseguida Pues Completarán El que será El único Entrenamiento Del equipo Previo Al desafío En este estadio El Real Estelí Llegó Apenas A las 2 de la tarde De este martes Por lo que Mañana Descansarán En la mañana Se prevé Que después Del almuerzo Realicen ejercicio De estiramiento En el Gimnasio Que Está en el hotel Donde se Reconcentran Y Saldrían A las 3 de la tarde Del hotel Intercontinental Rumbo Hacia el estadio Hasta Hacia este Escenario Para Pues A las 6 de la tarde Enfrentarse Al equipo Del club Deportivo Águila Un equipo Que en teoría Es a modo Y accesible Para que el Real Estelí Consiga su primer triunfo En Liga de Campeones De la CONCACAF Torneo En el que no ha conseguido Después De 19 partidos En un total De 6 Participaciones Bajaremos Hasta El terreno De juego Para poder Mirar Más de cerca El trabajo Que estén realizando Los jugadores Ahora mismo Están dando Una vuelta En el campo Calentamientos Previos Luego ya Trabajarán Un poco De táctica Serán 15 minutos Abiertos A la prensa General Tanto los medios De comunicación Nicaragüenses Que estamos En esta cobertura Como los Medios locales Serán 15 minutos Después de eso Se cerrarán Las puertas Y solamente Queda el equipo Nicaragüense Vamos a cortar La transmisión Por este momento Pero Vamos a regresar En breves momentos Nos están pidiendo Que podamos Que Acabemos Las Las transmisiones Se permite Nada más Grabar Un video Un asunto Inexplicable Pero bueno Vamos a acatar Las orientaciones Que nos están Pidiendo Y En breve Pues esperamos Llevarles más Acerca de este Entrenamiento Del equipo Estaliano Metro El diario Más grande De Managua